Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Throne of Liberty y en este caso vamos a hablar sobre el reciente anuncio de que Amazon Games se encargará de publicar el título en Occidente Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, os traigo este breve vídeo para hablar sobre la noticia que ya he introducido al principio en la cual se confirma que Amazon Games será encargado de traer Throne of Liberty en el mercado occidental Concretamente se encargarán de las regiones de Norteamérica, Sudamérica, Europa y también Japón Además, Amazon Games publicará el título para PC, Playstation 5 y Xbox Series XS E importante, el juego incluirá soporte entre plataformas Como ya sabéis, llevo haciendo un seguimiento de Throne of Liberty tanto aquí en el canal de YouTube como en los streams de Twitch desde hace ya unos meses Hemos visto diferentes conferencias y anuncios respecto al juego e incluso había varios rumores sobre los posibles publishers o mejor dicho, las mejores opciones que tenían como publishers para Throne of Liberty en Occidente Sin ir más lejos, el año pasado comenzaron a coger bastante fuerza unos rumores sobre una entre comillas, filtración de que Ensoft y Amazon Games estarían negociando un acuerdo para el lanzamiento del juego en Occidente Y por fin ya se ha hecho oficial Apenas dos meses después de confirmar que Amazon Games también serían los encargados de publicar la versión global de Blue Protocol Nos topamos hoy con esta noticia Y es que parece que Amazon Games le ha dado por apostar fuerte por los MMOs Comenzando primero con el lanzamiento de New World en 2021 Después en 2022 se convertiría también en el publisher de Lostar encargado de traerlo al mercado occidental Y en 2023 que ya cuenta con otros dos proyectos entre manos con Throne of Liberty y Blue Protocol Por lo que esto nos lleva al siguiente punto que quería comentar en este vídeo Son buenas o malas noticias que Amazon se encargue de la llegada de Throne of Liberty a Occidente Por un lado tenemos que Amazon no tuvo precisamente los lanzamientos más aclamados y libres de errores Primero con New World y después repitiendo con Lostar Lo cual podría causar que mucha gente que ya tuvo malas experiencias en el pasado pues no vea este anuncio con buenos ojos Pero sí que es cierto que la gestión de Amazon, aunque de forma lenta fue mejorando con el paso de tiempo y sin duda tienen más experiencia ahora que cuando se lanzaron a la aventura por primera vez con su producto New World Al fin y al cabo gente, Amazon Games cuenta con muchos recursos tanto en el apartado económico como en el mediático Y esto es algo muy a tener en cuenta para una compañía que quiera llegar a un acuerdo con las mejores condiciones para su producto Mon Jung Choi, director principal de la gestión de desarrollo Densoft decía Amazon Games es uno de los socios más fiables para la publicación de juegos masivos de servicio en línea a nivel mundial con experiencia demostrada en operaciones, localización, marketing y apoyo a la comunidad Para nuestro título insignia de próxima generación estamos seguros de que son el editor adecuado para llevar el valor inimitable de Throne of Liberty y su experiencia en medio dinámica e inmersiva a jugadores de todo el mundo Recordemos también que fue de la mano de Amazon Games tanto su propio MMO New World como Lost Ark de Smilegate RPG que llegaron a los puestos más altos tanto de Steam como de Twitch con los respectivos lanzamientos de sendos juegos Pero claro, aquí llega el problema Hay gente que ya está comentando que a Amazon le resultará difícil mantener una continuidad en cuatro proyectos masivos online de forma simultánea O tal vez esto quiere decir que aflojarán el flujo de contenido en los juegos anteriores para dar prioridad a los nuevos lanzamientos Por lo que en base a estos comentarios gente a mi me surge la siguiente pregunta ¿Pensáis que es buena idea que traten de acaparar tanto mercado? Al fin y al cabo tendrán que tener cuidado de no pisarse ellos mismos a medida que vayan lanzando contenido en los juegos porque aunque todos guardan bastantes diferencias no dejan de ir dirigidos a un tipo de jugador muy similar Desde mi punto de vista, analizando como va cambiando la industria y teniendo en cuenta las opciones disponibles creo que Amazon era una de las mejores si no la mejor opción de cara a traer Zona Liberty a Occidente Porque si no señores, en manos de quien los dejamos Escucho nombres, escucho propuestas Así que me atrevería a decir que todo esto son más buenas noticias que malas Eso sí, ahora faltará ver como gestiona su calendario durante 2023 porque tengamos en cuenta que Blue Protocol estaba confirmado para la segunda mitad de 2023 Pero viendo los recientes problemas que también tuvieron a nivel de infraestructuras en la versión de Japón tal vez se podría llegar a retrasar, quien sabe En cualquier caso estaremos a la espera de más información así como una fecha de lanzamiento ya que con los títulos que están por salir durante este año y además dentro de este género que no son pocos ni pocos sonados nos quedarían unos márgenes de lanzamiento muy acotados Vosotros, gente, ¿qué opináis respecto al anuncio? ¿Os parece que es una buena noticia? ¿Os parece que es una mala noticia? Como siempre, os invito a que dejéis vuestra opinión aquí abajo en la cajita de comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para más contenido tanto sobre Zona Liberty como otros MMORPGs y ARPGs Cualquier cosa que queréis añadir, como siempre, podéis comentármelo a través de mi cuenta de Twitter arroba jugogames con tres y así como por los directos en mi canal de Twitch jugo con tres y barra baja tv Dicho todo esto, me despido pero tan solo, hasta la próxima Adiós